Somos tú y yo Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos Dos, tontos o nada O si somos solo un par de locos lastimando el alma Y sin querernos nada Dime si somos amigos, amantes, los dos mentirosos más grandes que existen Dos, tontos o nada O si somos solo dos cobardes con miedo a querernos Y sin querernos nada